En Portugal se producen anualmente alrededor de 80.000 toneladas de conservas de pescado y marisco, mientras que en Galicia esta cifra asciende a 300.000 toneladas. La actividad conservera conjunta de los dos países genera alrededor de 300.000 toneladas de subproductos sólidos y 200.000 metros cúbicos de aguas residuales. El sector conservero es un motor económico que depende del cuidado y protección del medio marino. La estabilidad y el crecimiento de esta industria depende del correcto aprovechamiento de los recursos y la protección del medio ambiente. La producción variable de las conservas por los ciclos de las diferentes especies, unido a la escasa flexibilidad en el tratamiento de los residuos, complican el procesado de los desechos. Actualmente el 60% de las materias primas procesadas se desechan como residuos. ¿Y si pudiéramos reducir ese porcentaje? ¿Y si fuéramos capaces de implementar un modelo de economía circular y convirtiésemos esos residuos en recursos aprovechables? Conserval es un proyecto colaborativo entre España y Portugal dotado de casi un millón de euros cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del programa Interreg 5A España-Portugal. Y su objetivo es desarrollar tecnologías para la valorización de subproductos y aguas residuales del sector conservero en Galicia y el norte de Portugal, dando valor y aprovechando las corrientes sólidas y líquidas generadas en el proceso de transformación de las conservas. De esta manera se convertirán en productos de alto valor añadido, como ácidos grasos volátiles, aceites de pescado con elevado contenido en omega-3 e hidrolizados proteicos, por ejemplo. Conserval contribuye así a la modernización del sector, apostando por un modelo de gestión innovador y sostenible que ayuda a preservar el espacio marino y sus cauces naturales, a la vez que promueve el crecimiento económico del sector y de las regiones en las que trabajan. Conserval no sólo busca el mejor aprovechamiento de los recursos, sino que trata de abrir el camino de nuevos nichos de mercado y de nuevas oportunidades de crecimiento económico. La iniciativa, que se desarrollará hasta abril de 2022, está liderada por Cetacua Galicia y cuenta con la colaboración de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos, Universidad de Santiago de Compostela, Fundación Empresa Universidad Gallega, Universidad de Doporto y Asociación de Fabricantes de Conservas de Pescados de Portugal.